Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video, en este nuevo video os voy a enseñar como descargar el juego llamado Easy Game de Android para poder jugarlo en vuestro ordenador de una manera sencilla y rápida. El proceso es muy sencillo, lo que vamos a hacer es descargarnos un programa llamado NoxPlayer que lo que hace es simular el sistema operativo Android en nuestro ordenador, ya sea laptop o de sobremesa en mi caso y de esa forma podemos ejecutar cualquier juego, cualquier aplicación del Google Play en nuestros sistemas operativos Windows Así que bueno, si es la primera vez que veis uno de mis videos, suscribíos al canal, marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un video nuevo no olvidéis dejar en... no olvidéis comentar si os ha gustado el video y no olvidéis comentar... y no olvidéis... y no olvidéis dejar un comentario si os ha gustado el video y cualquier sugerencia, cualquier duda me lo ponéis también en los comentarios del video y bueno, comencemos con el tutorial vale chicos, como siempre en la descripción del video os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo en este artículo vamos a encontrar el enlace de descarga del emulador que vamos a utilizar un clic aquí nos va a reaccionar automáticamente a la página del emulador como os he dicho al principio, va a ser el NoxPlayer el que vamos a utilizar le damos clic aquí donde pone descargar le damos a guardar archivo, esperamos a que termine de descargarse y ya está listo Vale, una vez que haya finalizado, hacemos doble clic para poder ejecutarlo. Esperamos un poco, nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí. Y acto seguido se nos va a abrir este cuadro de instalación. Aquí le vamos a dar marcar en la opción de instalar. Aquí nos está diciendo si queremos instalar McAfee, vamos a marcar la opción de rechazar, no nos interesa. Y ya comienza la instalación del devolador. Una vez que haya terminado, le vamos a dar aquí donde pone iniciar. Una vez que haya terminado de iniciarse, ya tenemos nuestro emulador instalado. Ya simplemente nos quedaron unos pequeños pasos para poder poner nuestra cuenta de correo de Gmail para poder utilizar los servicios de Google como sería el Play Store. Al principio, cuando abráis la aplicación, no os va a salir el Play Store por ningún lado porque está en este cajón de herramientas de aquí. Vamos, bueno, mejor dicho, cajón de aplicaciones. A ver si me deja. La aplicación no responde. Vamos a darle a aceptar. Esperamos un poco. A ver si tengo algo abierto. Ahora mismo va un poco lento porque seguramente se están actualizando muchas de las aplicaciones internas. Y por eso va un poco lento. Pero bueno, ya va bien. Le arrastramos. Vamos a arrastrar lo que viene a ser la aplicación de Play Store al escritorio. Hacemos un clic sobre ella. Y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google, como os he dicho al principio. Yo en mi caso, yo utilizo una de las que ya tengo creadas. Vosotros, si tenéis una creada, la utilizáis. Y en el caso de que no tengáis ninguna creada, simplemente le dais a esta opción de aquí, de que pone crear cuenta de una manera muy sencilla y rápida. Podréis crear una cuenta en cuestión de segundos. Voy a iniciar sesión. Ahora voy a... Vale, una vez que tengamos ya puesta nuestra cuenta de Google, automáticamente ya se nos va a abrir la aplicación y ya podemos instalar la aplicación que queramos instalar. Vale, una vez que lo tenemos todo listo, vamos a buscar el... Easy Game, juego de pensar, acertijos, le damos a instalar, aceptar y esperamos a que comience la descarga e instalación. Una vez que haya terminado, simplemente le daríamos a abrir. Le damos a aceptar, aceptamos. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya sido de gran ayuda el vídeo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Y si tenéis cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.